Buenas, soy jugador, mi nombre es Jensen, tengo la oportunidad de jugar en el Master de Primera y vamos a ver que sucede, hay mucha dificultad que hay que hacer. Bueno, primero que nada, felicidades por la clasificación. Estás dando tus primeros pasos en circuito en Segunda y Primera peleándola y tratando de adquirir ritmo, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que me llego mucho después de muchos años sin jugar, así que de a poquito agarrando ritmo con grandes jugadores y vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es el objetivo de cara a este torneo? Divertirme y jugar siempre a mi estilo, cagándole y que sucede, saiga lo que saiga. Muy bien, felicidades, mucha suerte y bueno, vamos a ver cómo sale. Gracias, un abrazo.